Un caso, porque aquí hay que decir las cosas como son, salvajismo, el buen salvaje, que desde justamente la izquierda limeña se aplaude, así como yo fui muy crítico de todas esas no organismos de derechos humanos que se callaron la boca con la masacre, la tortura a mujeres por parte de ronderos, justamente por este rollo ideológico en el cual también siempre hay un interés económico. Lo he dicho acá, las carroñas, los organismos carroñeros de derechos humanos que hay en nuestro país, que solamente definen los derechos humanos cuando les conviene, cuando está dentro de su ideología y cuando además pueden sacar un billetín respecto de algo. No hubo ni una crítica, hay no, tenemos que entender, decía, no, y la sororidad quedó de lado, porque cuando la sororidad no te conviene, ni hable de la sororidad ni de las mujeres torturadas por ronderos. No, hay que entender, es otro tipo de justicia, tienes que entender la visión de los ronderos. Una locura. Para unas cosas, el silencio, el doble rasero, la hipocresía absoluta. Así como callaron, parece que el silencio respecto del linchamiento y posterior muerte, efectivamente, a una persona que pareciese, efectivamente cometió delito. Esto pasó en Juliaca, José, ¿verdad? En Juliaca. Recordemos que en el año 2004, el alcalde de Hilave fue linchado, muerto, por los ciudadanos. Lo acusaron de un delito que finalmente luego se probó que no era tal. El señor era inocente y lo lincharon igualito. Pero toda la gente, bueno, sí, pobres, ¿no? Bueno, son ciudadanos olvidados durante tanto tiempo. Por lo tanto, la justicia no aplica a ellos. El doble rasero por donde se le vea. Bueno, y el día de ayer entiendo que hubo justamente una conferencia de prensa de estos organismos de derechos humanos denunciando esta muerte, ¿no? Este linchamiento por parte de ciudadanos de Juliaca. Ah, no. Ah. Ah, no fue por eso. Ah, no dijeron nada de eso. Ah, ok, 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 ok. Entonces, ¿sobre qué? ¿Sobre qué hablaron? Ah, sobre temas... Ah, no, sí, también válido, ¿no? La fiscalía ha dicho que va a traer los casos de las víctimas de Juliaca, ¿no? Puno, Cusco, a Lima. Eso han dicho los organismos de derechos humanos, ¿ok? Han salido a denunciar eso. Bueno, válido que finalmente lo que yo no entiendo es cómo así, y nuevamente, la crítica a otros sectores para que los derechos humanos no sean capturados por justamente estas ideologías que yo llamo carroñeras. Pero no hay ningún otro organismo que defienda los derechos humanos desde una visión que no tenga el doble rasero. Por ende, las víctimas, los familiares de las víctimas, legítimamente apelan justamente a estos organismos que, y repito, yo denuncio, tienen unos intereses que nada más alejados del respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. No dijeron ni una palabra de lo que acabo de comentar. Ni una palabra. Ni pío de una persona en Juliaca asesinado por unos ciudadanos. Es decir, el discurso de lo que algunos llaman la derecha bruta y achorada, aupada, protegida, ¿no? Pero hecha suya por estos organismos de derechos humanos que no dijeron nada de decir al delincuente hay que matarlo. Y después vemos, la justicia es un chiste, por favor. La misma visión que hemos criticado, ¿no?, de aquellos que decían todos eran terroristas, por lo tanto bien muertos, una locura por donde se le vea un salvajismo absoluto. Lo mismo aplicado en la otra cara de la moneda. Un presunto delincuente, repito, bastante factible que lo haya sido, aunque todo el mundo tiene derecho a un debido proceso. Y nadie debe ser asesinado y linchado por la ciudadanía. O sí, bueno, de eso ni pío. Es solamente, digamos, ¿no?, es solamente para mostrar. Quiero que la gente abra los ojos para que se dé cuenta de cuando los derechos humanos se vuelven un negocio, un interés ideologizado y el doble rasero cunde por donde se le vea.